Bienvenidos a Tercer Milenio Noticias. Estas son las noticias más relevantes y trascendentes de hoy. Continúa la actividad del volcán Popocatépetl. Presentaremos los riesgos y antecedentes de los periodos eructivos del volcán. La NASA anuncia que en cinco años el ser humano puede pisar la luna. El Parlamento Europeo anuncia la prohibición del uso de plásticos de un solo uso. Estudia la relación de la contaminación y las enfermedades mentales en jóvenes. Todo esto y más hoy en Tercer Milenio Noticias. Ahora, Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan. Bueno, le presento el último reporte de la actividad del volcán Popocatépetl. Le quiero decir que ayer por la noche presentó incluso descargas eléctricas importantes, algo que no se había observado. En las últimas 24 horas, los incendios de los alrededores del Coloso se reavivaron. Esto en menos de 24 horas después de que se registrara la última explosión del volcán el 28 de marzo a las 19 horas con 48 minutos. En tanto el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3, se exhorta a la población a que no se acerque al volcán. Bueno, se está considerando ya seriamente realizar la evacuación de unas 40 mil personas que se encuentran en las proximidades del cráter del volcán. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Qué significa la fase 3 del semáforo en amarillo? La actividad incesante del volcán Popocatépetl ha traído consigo un nuevo nivel de alertamiento en el semáforo de alerta volcánica. Con base en la información disponible y con base también en las recomendaciones del Comité Científico Asesor, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha decidido modificar la fase del semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. En concreto, el nivel de alertamiento amarillo fase 3 implica diversas acciones, como lo son mantener las rutas de evacuación en buen estado, tener los refugios temporales en buenas condiciones, realizar simulacros, tener las condiciones dadas para el transporte y atención de los desplazados y fortalecer mecanismos de comunicación y controlar el tránsito entre las regiones de Santiago Chanicintla y San Pedro Nextapa, vía Paso de Cortés. Esta fase del semáforo a lo que responde las instrucciones que da, las recomendaciones que da, van a las estructuras de gobierno Evelin, principalmente rutas de evacuación, albergues temporales, es decir, que los 450, 500 albergues temporales sepamos dónde están, en qué condiciones se encuentran, es decir, es una fase de preparación, de que todo esté listo, rutas, albergues, protocolos de aviso, protocolos de transporte, es importante, es decir, cómo se haría esa evacuación, todos esos detalles corren justamente en esta fase. La alerta de amarillo fase 3 es una fase previa para una evacuación, que en caso de llegar a darse, se tendría que realizar la movilización inmediata de alrededor de 40 mil personas, que son las que se encuentran en un radio de al menos 15 kilómetros del volcán. Y es que en conjunto existen seis peligros inminentes que emanan de un volcán en erupción y que ponen en peligro a las miles de personas en los alrededores. Estos peligros son La ceniza, partículas de roca y cristales que se transportan por los vientos y que afectan directamente las vías respiratorias en las personas. Asimismo, su caída puede afectar vías de comunicación y reducir la visibilidad en transportes tanto terrestres como aéreos. Otro de los peligros son los proyectiles balísticos, que son fragmentos de roca incandescente expulsadas al momento de la erupción, que pueden llegar a una distancia de hasta 15 kilómetros. Asimismo, otro de los peligros son los flujos y oleadas piroclásticas, que son fragmentos de material volcánico y gas con hasta 700 grados de temperatura. Estos fragmentos alcanzan hasta los 400 kilómetros por hora y arrasan a su paso todo lo que encuentran. Por otra parte, los lajares, que son corrientes de lodo y escombros que descienden por las laderas del volcán, pueden afectar hasta los 50 kilómetros alrededor del volcán. Al igual que las avalanchas, sepultan todo a su paso, con afectaciones que podrían llegar hasta el propio centro del estado de Puebla. Finalmente, la lava. Esta masa de roca fundida con temperaturas de entre 800 y 1200 grados y una velocidad de 2 kilómetros por hora, podrían alcanzar hasta más de 20 kilómetros de distancia, calcinando todo a su paso. Estos peligros en conjunto tienen una característica. En la edición del periódico La Prensa de hoy, viernes 29 de marzo de 2019, se publicó una fotografía donde se aprecia un objeto volador no identificado. La portada muestra un titular de alerta, una gran fumarola que emana del Popocatépetl y un extraño objeto junto a la nube de ceniza que emana del volcán. El objeto es claramente visible y además de grandes dimensiones, ya que pudo verse en la fotografía, que sin duda fue tomada a kilómetros de distancia. Este periódico es uno de los de mayor circulación nacional y llama la atención que en su portada aparezca de manera fortuita un no identificado, justo al momento de una explosión del volcán Popocatépetl. Información para Tercer Milenio Noticias. Bueno, yo quiero decirle que allá en 1994, en octubre de ese año, el programa de 60 Minutos presentó la inminente posibilidad de una erupción. En aquel entonces, pues realmente fuimos cuestionados, señalados, pues calificados como sensacionalistas, pero apenas 60 días después se presentó esta primer y terrible erupción. Recordemos aquel momento. La mañana del 21 de diciembre de 1994, los habitantes de poblaciones como San Pedro Benito Juárez amanecieron cubiertos de ceniza y con la vista de una enorme pluma de humo que en décadas no se veía. Todos estaban alarmados porque el Popocatépetl había despertado. Don Goyo reposaba en silencio desde 1927, hasta que lanzó su primera emisión. Fue ahí cuando las alarmas se encendieron. El volcán presentaba un peligro para los habitantes de las zonas cercanas. Después de 67 años, estaba expulsando material incandescente en grandes cantidades. Ante el inminente peligro que representaba el coloso, las autoridades ordenaron una evacuación de emergencia. Llegaron en ambulancias, camiones y camionetas a las distintas poblaciones y con altavoces le pidieron a los habitantes que salieran de sus casas, ya que el volcán podía ser una explosión mucho mayor en cualquier momento. Se lograron evacuar a 75 mil personas y refugiarlos en albergues dentro de Puebla y la Ciudad de México. A pesar de esto, varias personas decidieron quedarse dentro de sus hogares y resguardarse ahí de la ira del Popocatépetl, separando a muchas familias sin saber si algún día se volverían a ver. Fueron 11 días en los que la actividad volcánica no cesaba. No se sabía que tantas personas había afectado el despertar del volcán. No fue hasta 1995 cuando se hizo un análisis de las imágenes obtenidas por el satélite Geos-8 que se determinó que la población afectada fue de un radio de 100 kilómetros alrededor del coloso. El Popocatépetl despertó con una erupción en diciembre de 1994. 25 años después, esta aún no culmina. Información para Tercer Milenio Noticias. En el año 2000, el volcán Popocatépetl también presentó actividad que hizo suponer a los expertos una inminente erupción. Afortunadamente, no sucedió, pero estuvimos muy cerca. ¿Qué estaba haciendo los días 18 y 19 de diciembre a las 7.30 de la noche? Seguramente lo recuerda porque el Popocatépetl nos mostró su fuerza. Desde el atardecer comenzó a arrojar una impresionante lluvia de piedras incandescentes, algunas de hasta un metro de diámetro. La fuerza del gas rompió el domo de lava del cráter, que había alcanzado los 16 millones de metros cúbicos en solo 19 horas. Los soldados entregaban a los pobladores máscaras de gas y los obligaban a abordar los vehículos para evacuar. Don Goyo tenía tal actividad que la evacuación preventiva de sus habitantes comenzó desde la noche del 15 de diciembre. Las primeras poblaciones fueron las vulnerables, Santiago Chalicintla y Benito Juárez en Puebla. Posteriormente, algunas poblaciones fuera de radio de seguridad de 13 kilómetros. 41.000 personas abandonaron el área. Cerca de 14.000 aceptaron ser trasladados a los albergues, en donde se quedaron por hasta 10 días. El resto de los evacuados eligió a parientes o amigos para hospedarse. La rapiña y saqueos no se hicieron esperar. Probablemente este es el miedo de los pobladores a dejar sus hogares, animales y pertenencias en el contexto actual. Y es totalmente comprensible en la resistencia a abandonar el patrimonio. Sin embargo, ante un peligro inminente, la vida es invaluable. Bueno, como usted sabe, la Marina de México se encuentra implementando medidas para evitar la pesca ilegal de la totoaba en el alto mar de California. Esto ha llevado a una situación de gran tensión entre los pescadores, a los cuales parecen mover los intereses muy oscuros del crimen organizado para seguir pescando la totoaba, ya que su buche vale miles y miles de dólares, si no es que cientos de miles de dólares por kilo allá en China. Y esto no lo van a dejar fácilmente, aunque se extinga la vaquita de mar. Ayer hubo un enfrentamiento y desafortunadamente una persona resultó herida en la cabeza. Se está recuperando. Esperamos que sobreviva. La situación es complicada. Y después de esto, los pescadores agredieron, quemaron más de 20 pangas y generaron una situación muy conflictiva en la zona. Además de que han venido atacando al barco, al barco insignia Sea Shepherd. Esa es la situación. Pescadores de San Felipe en Baja California y elementos de la Marina se enfrentaron de manera violenta. Según los testigos, todo comenzó cuando elementos de la Marina de México se encontraron con pescadores furtivos en la zona protegida y polígono de resguardo de la vaquita marina. Durante los enfrentamientos, un disparo accidental hirió de gravedad a uno de los pescadores de nombre Enrique García Sández, apodado El Kiki. Esto provocaría la furia de los pescadores que confrontaron a los elementos de la Marina. Durante el enfrentamiento hubo detonaciones de bombas Molotov, así como la quema de pangas y un vehículo. San Felipe se ha convertido en tierra de nadie. Por una parte, la prohibición de pesca, con el fin de proteger los últimos ejemplares de vaquita marina, ha provocado una parálisis económica en la zona. Lo que ha alimentado el desprecio de un grupo de pescadores que ha confrontado a las autoridades, amenazado y agredido a periodistas y ONGs, como el barco de la organización Sea Shepherd, la cual ha tenido al menos dos ataques en lo que va de este 2019. Información para Tercer Milenio Noticias. ¿Ha escuchado usted hablar de la bestia de Mtuca? Se ha descubierto una nueva especie de dinosaurio ahí en Tanzania, una que abre nuevos escenarios a esta era, la era de los dinosaurios. Un equipo de científicos ha descubierto en el río Mtuca, Tanzania, un extraordinario ejemplar de titanosaurio, denominado Naimawantuka moyowamkia. Esta representa una especie única y proporciona nuevos conocimientos sobre la evolución de estos vertebrados, los cuales fueron el grupo de dinosaurios más extensos que ha pisado la Tierra. Aunque los titanosaurios se convirtieron en uno de los grupos de dinosaurios más prolíficos antes de la extinción masiva, su historia evolutiva sigue siendo un misterio. Este descubrimiento se suma a la evidencia de una relación entre los titanosaurios de América del Sur y África. Dicho vínculo es importante para entender la evolución de los ecosistemas. Información para Tercer Milenio Noticias. Bueno, es inminente el regreso de los seres humanos a la Luna después de 50 años en que Neil Armstrong pisó nuestro satélite natural. Dice la NASA que en menos de cinco años habrá seres humanos nuevamente en la Luna. Y posiblemente se van a construir, pues, de alguna forma refugios para habitar la Luna. De acuerdo con Jim Bridenstine, administrador de la NASA, el hombre podría pisar la Luna de nuevo en cinco años. Enviar nuevamente a un hombre al espacio es un reto para el cual Estados Unidos afirma estar preparado, ya que durante la quinta reunión del Consejo Nacional del Espacio, el vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que el país liderará una vez más la exploración espacial. Jim Bridenstine, administrador de la NASA, detalló que la agencia espacial tendrá la tarea de aterrizar en el polo sur de la Luna en 2024. Lo que implica que para 2022 se debe tener lista la primera misión tripulada a la Luna. Se afirma que la primera persona en volver a la Luna será un hombre o una mujer estadounidense. Información para Tercer Milenio Noticias. Vamos a una pausa para continuar con más de Tercer Milenio Noticias. Desde Santa Fe, Ciudad de México, llega Tercer Milenio Noticias. Ya regresa, Tercer Milenio Noticias, con Jaime Maussan. No se pierda la nueva era de Tercer Milenio. Las investigaciones y evidencias que no verá en ninguna otra parte. Tercer Milenio, con Jaime Maussan. Todos los domingos, en punto de las 6 de la tarde, a través de A+, en el 7.2 de su televisión. Disfruta en Gaia de miles de videos en español, incluyendo mi serie exclusiva Nuevo, en la que presentamos los más extraordinarios casos del fenómeno ovni extraterrestre de nuestro mundo, con investigaciones exclusivas del equipo de Tercer Milenio. Encontrarás también en Gaia series sobre civilizaciones antiguas, misterios del universo y el despertar de la conciencia. Dirígete a Gaia.com diagonal Jaime Maussan y regístrate ya. ¿Ha escuchado usted hablar de la energía de Pranachí? Estos generadores de energía Pranachí han llegado a México. Una tecnología que se ha utilizado en Estados Unidos por más de 20 años con un gran éxito, especialmente para las personas que sufren estrés. Así es Jaime, este invento revolucionario de Carl Wells, un científico austriaco que por más de 30 años estudió la energía Pranachí, también conocida como orgón. Este generador se conecta a la corriente y frecuenta una radiación de 7.83 Hz, la misma frecuencia del planeta Tierra. Por lo tanto, si practicas acupuntura, reiki, yoga, gimnasio, cualquier deporte, aparte de que te sientes en paz y tranquilidad, te llenas de vitalidad, de toda la energía, fuera el estrés. ¿Tenemos alguna promoción? Así es Jaime, para las primeras 10 personas en llamar, les vamos a hacer un 50% de descuento, así que no olviden en llamar. Yo ya la he usado y créanme que sí funciona. Continuamos en Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan. Un juez acaba de condenar a la compañía Monsanto a pagar 81 millones de dólares a Edwin Hardeman, un hombre que desarrolló un linfoma a consecuencia del uso del plaguicida Roundup. Esto está llevando rápidamente a la quiebra a esta empresa. Una vez más, el glifosato, herbicida nocivo para la salud, es el causante de cáncer en un hombre estadounidense. Esta vez, Bayer tendrá que pagar altas multas de compensación. El 19 de marzo, el juzgado federal estadounidense dictó a favor de Edwin Hardeman, quien asegura que a causa del uso de Roundup, desarrolló un linfoma que ataca directamente al sistema inmunológico. Monsanto, creador del pesticida, ha recibido más de 9.000 demandas solo en Estados Unidos, por casos parecidos que revelan afectaciones en la salud de las personas que están en constante contacto con el producto. El jurado dictaminó que el producto no tiene las advertencias necesarias sobre el riesgo de salud al que se enfrentan los que lo utilizan, y ordenó a la empresa propietaria, Bayer, pagar una multa de 75 millones de dólares por daños punitivos y 200 mil dólares por pérdidas económicas, además de 5.6 millones extras por pérdidas no económicas. La demanda social ante las afectaciones de dicho producto es grave y cada vez son más frecuentes los casos de afectados por estar en contacto con glifosato. Información para Tercer Milenio Noticias Una buena noticia, el Parlamento Europeo acaba de decidir que para el 2021 no serán permitidos en Europa los plásticos de un solo uso y yo espero que muy pronto la gran mayoría de los plásticos que no sean reciclables salgan del mercado. Europa aprobó la iniciativa de prohibir plásticos de un solo uso a partir del 2021. Diputados europeos aprobaron la ley de la prohibición de productos desechables como lo son cubiertos, vasos, platos y cotonetes. Estos artículos dejarán de ser comercializados, así como los envases de unicel utilizados en comida para llevar. Ante esta situación, se espera el surgimiento de nuevas empresas que comercializaran alternativas y productos innovadores, como por ejemplo los popotes de metal. Además impuso que para antes de 2029 se debe garantizar que al menos el 25% del plástico de las botellas provenga de material reciclado y el 30% en 2030. A su vez, la ley también obliga a compañías tabacaleras a hacerse responsables del financiamiento de limpieza de colillas en la playa, ya que son el segundo producto de basura más encontrado en playas europeas. El Parlamento Europeo estima que los países de la Unión Europea se ahorrarán 22 mil millones de euros por eliminar toda esta contaminación. Información para Tercer Milenio Noticias Mientras que en Nueva Zelanda se ha iniciado una campaña llamada Alimentos Desnudos para evitar empacar los alimentos con plásticos. Nueva Zelanda inicia una revolución contra las envolturas plásticas en productos frescos. La iniciativa Alimentos Desnudos elimina el uso de plástico en supermercados. Las frutas y verduras exhibidas en los supermercados de Nueva Zelanda ahora se presentan al desnudo, sin ningún tipo de envolturas plásticas contaminantes. Además, se les rocía agua libre de bacterias y cloro para darles una apariencia fresca. El agua también ayuda a aportarles mejor color, textura y larga duración. Los lugares de venta se comprometen que para el 2025 el envasado y etiquetado de sus productos será 100% reciclable, o bien reutilizable. La propuesta ha sido favorablemente rentable. Además, la venta de dichos productos ha aumentado hasta un 300% en establecimientos en los que se ha puesto en marcha la iniciativa. Sin duda, un gran paso al futuro de la ecología. Información para Tercer Milenio Noticias Un estudio en Londres demuestra que la psicosis en adolescentes está ligada a la contaminación ambiental. Un nuevo estudio sugiere que la psicosis en los adolescentes es más común cuando están más expuestos a altos niveles de dióxido de nitrógeno y otras formas de contaminación. Joan Newbury, autora principal del estudio e investigadora postdoctoral en el King's College de Londres, dijo que uno de los hallazgos más consistentes en las últimas décadas ha sido el vínculo entre las ciudades más contaminadas y la psicosis en adolescentes. Las experiencias psicóticas fueron más elevadas entre los jóvenes en países que cuentan con altos índices de contaminación, pues estos tienen entre 45 y 72% de probabilidades de sufrir estos ataques y se cree que son provocados por la inhalación de partículas finas derivadas del humo químico que se encuentran en el medio ambiente. Información para Tercer Milenio Noticias No se olvide que todos los domingos a las 6 de la tarde por este canal se presenta Tercer Milenio. Aquí le presento un adelanto de lo que tendremos este domingo 31 de marzo. Esto es lo que veremos en la siguiente emisión de Tercer Milenio por la Vida. Más allá de ser un sitio turístico, Xochimilco es un humedal de importancia internacional, considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues además de ser cuna de la chinampería, provee de incontables servicios ambientales a más de 8 millones de personas. Alberga gran cantidad de plantas, es hogar del endémico ajolote y vaso de aves migratorias. Fue encontrada una mina de sal considerada la más grande del mundo y de toda la historia, más de 10 kilómetros de sal en el Mar Muerto. Se descubrió que la Cueva Malam, ubicada junto al Mar Muerto en Israel, es la caverna de sal más larga que existe, teniendo una longitud total de 10 kilómetros. Esta cueva se exploró durante dos años para poder determinar su longitud, la cual fue formada por el agua de lluvia que se filtra y se disuelve creando canales que fluyen y desembocan en el mar. Joab Naeb, quien creó la iniciativa del proyecto de exploración, junto con voluntarios de nueve distintos países, fue el que logró medir la cueva en su totalidad, y descubrió que cuenta con múltiples salas, donde la más grande mide 5.7 kilómetros. A pesar de ser muy comunes, nunca se había descubierto una cueva de sal con una extensión mayor al kilómetro y medio. Joab Naeb espera que con las lluvias Malam crezca aún más, aunque el futuro es incierto. Información para Tercer Milenio Noticias. Muchas gracias por acompañarlos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio Noticias. Hasta entonces. Esto fue Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan. No se pierda la nueva era de Tercer Milenio. Las investigaciones y evidencias que no verá en ninguna otra parte. Tercer Milenio con Jaime Maussan. Todos los domingos en punto de las 6 de la tarde. A través de A+, en el 7.2 de su televisión.